Hola, Scorpio. Feliz inicio de mes porque hoy es domingo 1 de diciembre de 2019 y Neptuno está en una posición junto con Saturno y Plutón que genera una dinámica muy misteriosa en tu signo. Te sientes confiado-confiada, seguro-segura y repleto-repleta de ilusiones y esperanzas nuevas por lo que está por venir. Todo va a ser posible desde ahora para ti. Comprenderás muchas cosas que no entendías y tu estupenda intuición escorpiana, unida a esos tres planetas tan introspectivos, hará que sobre todo en cada momento, en cada camino que tomes para alcanzar tus metas, esté tu pleno raciocinio. Este mes que se inicia será uno de los ciclos existenciales que recordarás por mucho tiempo por la diversidad de situaciones positivas que se van a ir presentando en tu vida, en cada momento y en cada circunstancia. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud combina tu alimentación con periodos de reposo y actividad física. Muchos problemas de salud provienen de una mala distribución del tiempo. Ajusta adecuadamente tus horarios, tus costumbres y verás como tu salud mejora al 100%. En el trabajo, durante esta etapa en la que Neptuno está en la posición en la que está, no todo suele ser de color de rosa. Posiblemente no te sentirás a gusto del todo al lado de ciertos compañeros o compañeras de trabajo en tu oficina o taller. No les demuestres tu insatisfacción porque podría ser objeto de chismes, burlas o envidias. Simplemente ignórales y utiliza tu profesionalidad para que se vea que te estás enfocando en tu trabajo. Haz lo tuyo y conseguirás tus metas. Para el tema económico, la vida te está deparando una sorpresa económica muy promisoria y dentro de muy pocos días habrá un cambio notable en tu situación financiera, la cual te permitirá pagar deudas, ponerte al día en tus obligaciones financieras, bursátiles y empezar algún negocio personal. Así que mejor que mejor. En el tema del amor, mucho ojo con la posición de Neptuno y Júpiter porque tu lengua puede estar hoy un poquitín afilada y a veces eso es una virtud porque no se hace ser divertidos o divertidas, pero también puede ser tu peor enemigo porque te puede volver demasiado irreverente. Cuídate y no digas lo primero que te venga a la cabeza porque en una discusión con tu pareja, por un motivo absurdo y banal, podrías estropear la relación o crear problemas y desilusiones amorosas. Así que amor, cariño y complicidad, nada más. Si estás soltero o soltera es hora de moverte en diferentes círculos sociales, pues en ellos conocerás a personas afines a tu forma de pensar con quienes merece la pena establecer una bonita relación sentimental. En el tema energético hoy tu energía es muy intensa, muy fuerte. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es el entusiasmo que te rodea al comenzar este mes con ideas frescas que ahora te están llegando a tu mente, así que toma nota de ellas porque a lo mejor no tienen relevancia hoy, pero sí que en un futuro puedes darle un giro importante. En negativo evita olvidar citas importantísimas, cuidado con ese punto. Y en cuanto al aspecto de los estudiantes, hoy tienes un día pletórico, tienes un día muy feliz, un día muy poderoso en el que precisamente haces las cosas muy bien y las desempeñas con gran fortaleza, con gran positivismo. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fabuloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Virgo, tienes un día muy fuerte, tienes un día muy poderoso en el que precisamente te sientes feliz, te sientes fuerte con las cosas que haces, te sientes con una actitud proactiva, con una actitud muy positiva. En segundo lugar, con personas del signo de Sagitario, tienes un día de ingenio, creatividad, sentido del humor, divertimento, te lo pasas genial. Y en tercer lugar, con personas del signo de Leo, tienes paciencia, prudencia y sensatez, que eso siempre viene bien. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Géminis, pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día. ¡Hasta mañana, Scorpio!